La espera me desespera y aún no llegas a nuestra cita, amor mío. ¿Será que te arrepentiste del amor que me juraste ayer? Porque al amor no se le hace esperar, escucha esta inspiración con el talento de Elizabeth de los Andes, la voz juvenil de Pampas. La espera me desespera, no has llegado a la cita, no has pasando ya la hora que fijamos para vernos. La espera me desespera, no has llegado a la cita, no has pasado ya la hora que fijamos para vernos. ¿Acaso serás señal de que tú te hayas arrepentido de tus promesas de amor que ayer no más tú me jurabas? ¿Acaso serás señal de que tú te hayas arrepentido de tus promesas de amor que ayer no más tú me jurabas? La espera me desespera, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita. La espera me desespera, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita. La espera me desespera, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita. Me voy de aquí, no has llegado a la cita. Me voy de aquí, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita. Me voy de aquí, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita, no has llegado a la cita. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí.